Buenas futuros reclutas. Si estáis viendo este vídeo es que estáis interesados en entrar en el mando conjunto de operaciones especiales, una unidad de simulación militar de arma 3 de la comunidad española. Este rato lo dedicaremos a explicaros qué pasos debéis seguir antes de convertiros en un nuevo recluta de nuestra unidad. Antes de nada, debéis ser mayores de edad para poder jugar con nosotros. Si tenéis 17 años, os invitamos a jugar en nuestro servidor público y así podremos evaluar vuestra entrada. La filosofía que nos guía en el mando conjunto de operaciones especiales es primordial en nuestro día a día. Se basa en tres pilares fundamentales. El primero y más importante es el respeto, indispensable para salvaguardar el buen ambiente general que nos caracteriza y nos ha permitido prosperar estos años. El segundo es la diversión, importantísima para disfrutar de nuestras actividades dentro del videojuego. El respeto es muy importante porque sin respeto no puede haber diversión. Por último está la simulación militar, con la que gracias al respeto y la diversión conseguimos de manera exitosa nuestra fórmula especial. Dicho esto, pasaremos ahora a explicaros los horarios y diferentes aspectos importantes que debes saber. Nuestra unidad se divide en grupos de operaciones especiales, compuestos de un máximo de 11 personas. Cada equipo, abreviado GOE, desempeña especializaciones concretas para actuar de la manera más eficiente posible en las operaciones. Dicho esto, pasaremos ahora a explicar los horarios y diferentes aspectos importantes que debes saber. Los horarios de actividades oficiales son los martes y jueves a las 10 de la noche. Se trata de instrucciones donde enseñaremos y practicaremos los diferentes procedimientos operativos. El domingo es la misión oficial, que tiene lugar a las 9 de la noche. A las 8 y media iniciaremos los preparativos previos que tendrán lugar en el TeamSpeak. Además, para poder ingresar, el DLC de Arma 3 Apex es obligatorio. Comentar también un aspecto importante referente a la asistencia. Entendemos que cada uno tiene su vida y desde el MECOY comprendemos que en ocasiones no se puede venir, pero tampoco se puede desaparecer. Si hay una semana que no te es posible la asistencia, debes avisar por la vía correspondiente, pero habría que evitar estar dos meses sin saber nada de ti. Respecto a si deseas pertenecer a otro clan o unidad de simulación de Arma 3, nosotros no exigimos ningún tipo de exclusividad como si fuésemos una compañía telefónica. Lo único que te pedimos es que nos lo comuniques a nosotros y a ellos, y en el caso de que haya coincidencia de horarios, nuestra recomendación es que acabes por decidirte por uno de los dos, aunque se podrá tratar el caso de manera individual. Para poder jugar, mantener nuestros servicios y llevar a cabo nuestras actividades, contamos con un servidor dedicado propio financiado a través de donaciones completamente opcionales. Esto quiere decir que no hay cuota obligatoria para pagar el servidor. Nos cuesta 66,54 euros al mes, así que tocamos a 1 o 10 euros por personas al mes. No es obligación ninguna donar o aportar nada, y menos a los reclutas nuevos. En el momento que te sientas que la unidad te gusta, estás adaptado y te apetezca, puedes hacer la donación que creas conveniente. Antes de proseguir con configuraciones técnicas de mod y teclas, es importante destacar que el MECOI dispone de una normativa que todo miembro debe seguir y respetar. Para ello, debes leerla al completo en nuestra página web. Si tienes alguna duda, apúntatela y el entrevistador te la contestará sin ningún problema. Además, debes solicitar el ingreso en nuestro grupo de Steam y en el Arma 3 Units, para poder llevar nuestro parche en el equipo. Para ingresar en Units, primero debes linkar tu cuenta de Bohemia a tu cuenta de Steam en tu perfil de Units. En este vídeo encontrarás la información necesaria para realizarlo con éxito. Para acceder a nuestro grupo de Steam, ve a la página web de MECOI, dale clic al icono de Steam y a continuación solicito de entrada. Nuestros administradores estarán atentos a tu solicitud para aceptarla en cuanto pueda. Para formar parte del Arma 3 Units, lo primero que tienes que hacer es acceder a nuestra página web, pulsar el icono que parece una V y primero vincularemos tu cuenta de Steam al Arma 3 Units. Para ello, una vez que estás en la web de Arma 3 Units, log in y pulsamos el icono de Steam. Nos llevará a la página web de nuestro Steam, introduciremos nuestras credenciales y al darle inicio de sesión ya habremos vinculado la cuenta de Arma 3 Units a Steam. Una vez que estás en Arma 3 Units dentro del grupo MECOI, desde el launcher tendrás que dar clic a estos iconos que aparecen en las imágenes para que cada vez que arranque el juego puedas estar dentro de nuestra unidad y te aparezca el parche en todos los uniformes y vehículos que uses. Bueno, ahora llegamos a la instalación de mods. Los mods son aquellos instalables que nos permiten aumentar la experiencia y la inmersión en Arma 3. En MECOI, como en cualquier otra comunidad, tenemos un paquete de mods que os permiten disfrutar del juego a las máximas posibilidades. Veréis que en principio puede ser muy abrumador esta información, pero vamos a intentar explicarlo en cómodos pasos para que sea sencillo para vuestra instalación. Lo primero que tenéis que hacer es abrir el Arma 3 y ya conocéis el launcher, ¿no? Cuando ejecutáis el Arma 3 en vuestro Steam os aparece esta primera pantalla que estoy moviendo y lo único que tenéis que hacer es ir a la parte de mods y aseguraos que no tenéis nada en mods cargados, que es la sección que hay arriba. En caso contrario tenéis que darle al botón de descargar todo. Esto sería el punto inicial. Lo segundo que tendremos que hacer, vamos a la web de MECOI, en la parte de mods, le damos clic donde pone mods, esperamos que cargue y le damos a mcoe-base.html. Una vez que le damos aquí, aparecen unos códigos que no tenéis que entender ni nada, pero tendréis que darle a la parte de descargar. Cuando le deis a descargar os aparecerá un nuevo ficherito en vuestra carpeta de descargas que incluso desde aquí, desde el navegador, podréis instalar. Para ello, muy sencillo. Mantenemos clic izquierdo sobre este fichero y arrastramos dentro del launcher. Muy sencillo. Clic izquierdo, lo mantenemos y arrastramos donde el launcher. Esta es la imagen que os debe aparecer. Soltamos y como veis ha cambiado totalmente el aspecto que teníamos. Ahora tenemos mods cargados 14, no siempre serán 14, a día de hoy es 14 y podéis ver que se os ha creado un perfil nuevo que se llama mcoe-base. Pues esto es lo único que tenéis que tener listo para entrar en nuestro servidor. Una parte importante dentro de mcoe es el tema de las comunicaciones. En tu etapa de recluta y más adelante entenderás la importancia que tiene esto dentro de una operación. Para ello, en este tutorial vamos a intentar simplificar la instalación de la herramienta fundamental. En este caso es TeamSpeak. Es una herramienta de voz IP que seguramente ya conozcas. Lo más fácil es descargarla a través de Google. Introducimos TeamSpeak 3 y descargamos el cliente más acorde a tu sistema operativo. Una vez que lo tenemos descargado e instalado, lo siguiente que tendrás que hacer es instalar el plugin o el mod de Arma 3 llamado Task Force. Para ello tendrás que ir a tu Steam y en el icono de Arma 3 damos botón derecho, Administrar, Ver archivos locales. Si damos clic aquí nos abrirá un explorador de ficheros que aparecerá distinta información. Lo más importante es que en la barra de arriba des clic izquierdo te permitirá escribir y escribimos lo siguiente. Workshop con una exclamación delante. Es importante que respetes toda la ruta anterior y escribas exclamación workshop. Le damos a Enter y aparecerán todos los mods que te has instalado en el paso anterior. Tendremos que buscar arroba Task Force. En este caso lo tenemos ubicado aquí. Task Force Arrow Head Radio Beta. Importante Beta. Aunque no os asustéis, por mucho que ponga Beta es un cliente plenamente funcional. Entramos dentro de la carpeta, aparecerán nuevos ficheros y debéis fijaros en la carpeta que aparece TeamSpeak. Entráis y os aparece un único fichero. Este es el que os tenéis que instalar de una manera muy sencilla. Doble clic, aparecerá esta nueva ventana de información y le dais a Install. Esta advertencia es no debéis asustaros, simplemente os está diciendo que debéis confiar en este plugin. Todos los miembros del MCOE lo tienen instalado. Seguimos adelante y te pide que reinicies el TeamSpeak. Ya está, muy sencillo. Ahora veremos la mejor manera de configurar el perfil de acceso a nuestro servidor de TeamSpeak. Una vez que has instalado el TeamSpeak correctamente, te recomendamos que añades nuestro servidor a marcadores. Sería como añadir una página web a favoritos. Para ello vamos a marcadores y revisa bien la imagen del vídeo para introducir correctamente tu nick del juego y nuestra dirección IP o nombre del servidor. Damos a Aceptar, nos pedirá confirmarlo y ya lo tendrás en marcadores, la forma más rápida. En esta parte del tutorial te enseñaremos cómo realizar una configuración básica de teclas y rendimiento. Para ello acceda a la página web de MCOE, dale a reclutamiento y podrás ver una tabla con la guía de configuraciones recomendadas, controles, sonidos del TeamSpeak, cómo lanzar granadas de forma segura, utilización de la radio, todo ello muy importante, dedicale unos minutos. Los perfiles de equipamiento son ficheros que tendrás que tener listos el día de tu reclutamiento. Hay uniformes, equipamiento, armamento, todo muy sencillo para que empieces a participar en las actividades con nosotros. Y no olvides revisar esta guía de configuración gráfica y rendimiento. Notarás grandes cambios, está muy analizada y muy pensada para que funcione correctamente el Arma 3 en tu equipo. Si me permites, aprovechando que te tengo aquí y que ya hemos cogido confianza, te diré cómo ha sido mi experiencia personal en MCOE. Creo que el MCOE es una comunidad de simulación con grandes virtudes. Una vez que estás dentro, te vas dando cuenta cómo poco a poco vas aprendiendo muchas cosas que desconocías y que seguro tendrás oportunidad de enseñarnos otras nuevas. Siempre tendrás gente dispuesta a ayudarte, además que tenemos mucha actividad fuera de los eventos oficiales. Creo que no conseguirás aburrirte nunca con nosotros. Así que bienvenido y te animo a que formes parte del MCOE. Dicho esto, podemos dar esta charla introductoria por concluida. Visita nuestra página web mcoe.es y vea el apartado de reclutamiento. Si ya has cumplido todos los pasos, eso quiere decir que estás listo para hacer la entrevista con un reclutador y finalizar tu ingreso. Para ello, solicita la entrevista en nuestro Discord.